Ay, madre. Entonces nos comprarán algo por ser las hermanas de la prometida, ¿verdad? No lo sé, creo que sí, hija. Ay, me pregunto a qué plaza es a la que quieren ir. Mira, hermana, por favor no te niegues a que te compren ropa diciendo que estás embarazada y engordarás, ¿está bien? Yo la voy a utilizar. Ah, yo también. Ay, Nergis, mira, no quiero que empieces a estresarme, por favor, no lo hagas. Está bien, está bien. Bueno, la verdad no sé nada de moda, pero cuando estemos hablando de joyas, ustedes me perdonarán, pero ese es mi tema. Como los brazaletes Trapzón, mi vida. Si no saben cuáles, podrían ser los brazaletes Adana. Digo, esos son los más populares que puedes encontrar en tiendas. Madre, ¿qué Trapzón y el otro de Adana? ¿Por qué no mejor le regalan unos diamantes y ya? Eso estaría mejor. Ustedes saben que eso a mí me gusta mucho. Miren, cuando yo aún era joven, tenía muchas piedras y anillos y todas esas cosas. Aunque eso ya tiene muchos años. Aprecio todo su interés, pero me están estresando con todo esto. Mírenla, ¿por qué estás estresada? Estamos diciendo piedras diamantes. No comprendo por qué eso tiene algo de malo. Solo tranquilízate. Los diamantes son lindos y ya. Si los vendes, no ganas mucho. Ay, cariño, recuerdo que vendiste los tuyos, ¿verdad? Te compraré unos cuantos, Nilufer. Te voy a comprar unos algún día. Deberías preferir rocas lindas a tener diamantes, hermana. Seguramente mi cuñado iría al mercado a venderlos, ¿no crees? Ay, madre. Nilufer acaba de mirar arriba. Está a punto de decir algo malo. ¿Qué tal si terminan? ¿Cómo dices eso, Nilufer? Está bien, retiro lo dicho. Solo piensen en las cosas que podrán tener. ¿Están conscientes, chicas? ¿Y qué es lo que le regalaremos a Unur? ¿Eh? ¿Qué es lo que podemos darle? Estaba pensando en una linda corbata. No, no. Un buen traje, ¿eh? Le gusta estar a la moda. ¿Qué les parece un bonito traje? No, madre. Un traje no es buena idea. Él no se pondrá nada que no esté hecho a la medida. Eso es lo que podemos hacer. Podemos buscar a alguien que le haga un traje como a Handan. Ay, yo sé que Handan con gusto me haría un traje. Ay, mamá. Handan no podía ser una bufanda decente. Ay, ¿en serio? Sí, madre. Eso es verdad. Ah, en fin. Bueno, ya. Nos vemos. ¿A dónde vas, cariño? A Pilates, madre. Recuérdalo. Cariño, pero que tú hagas Pilates no va a ser algo dañino para el bebé. Ay, no, madre. Si fuera así, el doctor no lo recomendaría. De hecho, dijo que algo así me calmaría. Ojalá. ¿Unur sabe que vas a ir? No, no le avisé. Me pregunto por qué. Lale, ¿acaso ese hombre no es tu prometido? ¿Estás cargando a su hijo? Hermana, es verdad. Escúchame, hermana. Está bien, ve a tu clase. Pero no puedes ir en ese camión estando embarazada. Eres la prometida de Onur Sarihan, así que él puede venir por ti a la puerta. Así es. Nilufer tiene razón. Un chofer debería venir por ti a la puerta. Claro. Ay, ¿por qué no pueden comprender que no quiero un chofer? Ay, pero entiende que el chofer no es para ti, sino para mi nieto. Solamente me preocupo por él. Tiene que estar bien de salud. Ay, además tampoco deberías de ser tan humilde, Lale. Ay. Está bien, madre. Está bien. Bueno, ya me voy. Que tengan un buen día. Sí, Ana. Que te vaya bien. Nos vemos, hija. Cuídate, ¿eh? De acuerdo. Ay, yo sé que a veces soy como todo un monstruo. ¿Qué puedo hacer?